Está recibiendo la Bahía de San Quintín turistas, turistas que vienen del norte de Alaska y que han volado 4,500 kilómetros para llegar a esa zona de Baja California, en México. Están huyendo del frío invernal y buscan un pasto rico en nutrientes, y es que se trata de gansos branta negra. Sí, porque el norte de Alaska está casi deshabitado. Ellos lo habitaban, pero se vinieron de vacaciones a México. Vienen buscando un clima diferente. Los gansos negros, branta negra, normalmente viven allá en el norte de Alaska, pero como muchos otros animales emigran durante la temporada de más frío en esa zona, para protegerse. Y llegan, estos llegan a la Bahía de San Quintín. Hacen un vuelo sin escalas. 60% de su población viaja más de 4,500 kilómetros, pero todo en un solo vuelo. Supongo que han de tener reservas de algún tipo de alimentación durante la época, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que a cierta altura ya pueden ir sin aletear. Planeando. Aprovechan las corrientes. Así como planeadores, exactamente. No tienen que ir aleteando como pajarito. Poco más de dos días sin parar es lo que tardan en llegar hasta Baja California. Efectivamente, Liliana, aprovechan una baja presión que las trae con el viento de cola. Fíjate que afortunadamente todavía conservamos un turismo, que es el de los animales. Ya sea también las ballenas que vienen a nuestro país a tener a sus crías, lo que es la mariposa monarca. Y ahorita este grupo de gansos que también siguen reconociendo a nuestro país como un lugar benéfico para seguir viviendo, para vacacionar. Pero además vienen 100 y se regresan como 200, porque vienen a parearse y a reproducirse aquí en nuestras costas. Esta clase de turistas lo son porque no leen los periódicos. Ellos no reconocen las advertencias de los padres de que no vengan a nuestro país. Ellos sí no tienen miedo ni a los secuestros, ni a las extorsiones, ni nada de eso. ¡Ay, el horror! El horror hasta llegar a lo grotesco de algunos cárteles en Jalisco, sobre todo, que repartieron juguetes entre la población. ¡Pero cómo hemos llegado a eso! De veras que hasta dónde hemos visto con naturalidad lo que ocurre en este país, lo que ocurre desmesurado en este país. Es que son, en Veracruz, bueno, los titulares en Veracruz capturaron a 37 de una banda de secuestradores. Pues, ¿cuántos tienen? Y, en Veracruz, lo que el presidente del país dijo, una gran verdad, dijo en su momento, Javier Duarte es el paradigma del nuevo PRI. Así es, y ahí en las redes que a usted no le gustan, y andan repitiendo esa escena. Y es eso, esos gestos amables, cercanos al pueblo, los que también les ha dado protección a los narcotraficantes. Ponen calles, arreglan iglesias, generan trabajos, regalan juguetes, ponen hospitalitos, traen medicinas, y después se convierte en algo contraproducente para las poblaciones, porque se las cobran, ya son los dueños del pueblo, y ya no nada más son presos de los mismos malos gobiernos, sino ahora hasta de los narcotraficantes. Hay que recordar a Ramón Godínez, obispo de Aguascalientes, también en su momento dijo, los dineros que aportan los narcos, al cruzar el dintel del templo, se blanquean, se purifican. A los seminarios, las iglesias, inclusive por aquí, no sé si en Hidalgo, en Tlaxcala, hace tiempo, hicieron, construyeron los narcos un templo que llevó el título de, que llevó una placa, el reconocimiento, al capo este de los narcotraficantes. Entonces, dinero que entra a la iglesia, inclusive. En el momento, no sé si acuerdan ustedes que Fox dijo, esta plaga se ha extendido tanto, que llegó a la presidencia, dijo Fox, también en aquel entonces. Pues ya lo tenemos, tenemos al narco donde quiera, y ahora repartiendo juguetes vestiditos de Santa Claus, el mayo zambada, por ejemplo, vestido de Santa Claus. Qué terrible. Declara la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que 2016 será recordado como el más caluroso desde que se tiene registro, superando al 2015, que ya había sido muy caluroso. Pues el 2016 fue mucho más caluroso. Pero yo no lo sentí así. Pues no. Ahora no hubo heladas monumentales como... En el interior, en 15, que hubo menos 40 grados en Chicago. Ah, sí, es cierto, en Canadá, que se dañaron las tuberías. No, ahora, pues sí, digamos que sí lo puedo creer. Aunque por fortuna, aquí en nuestra ciudad nos hemos librado. Deben obtenerlo por el promedio de temperatura en todo el planeta, ¿no? No, el grado de destrucción de la capa polar del Ártico. Eso es lo que... En el hielo de Groenlandia, cómo se desbaratan los icebergs en el polo sur, cómo desaparecen los glaciares en las montañas. Ahí es donde lo miden. No en si hace calor o no en Florida. Pero también yo recuerdo que hubo lugares en donde no es normal que haga tanto calor como en España. creo que tuvieron temperaturas muy altas en el 2016. ¿Y dónde más? En, no sé si fue, ¿Alemania? Italia. Italia, por allá. O sea, en países europeos. Yo recuerdo el reporte de temperaturas muy, muy elevadas. No, pero... Incluso recordábamos lo de Francia. Pero lo de Francia fue anterior. No, 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 sí. O sea, me refiero que recordamos que se había dado unos años antes la muerte de muchas personas mayores en Francia que vivían solas y que fue algo que se notó mucho porque fue tremenda el número de defunciones que se dieron. Gracias. Gracias.